Hola, mi nombre es Norma Loya. Soy especialista en liderazgo de negocios en The Toolbox. The Toolbox es una institución sin fines de lucro en Kansas City, Kansas, enfocada en pequeñas empresas. Brindamos apoyo para planificar, registrar, financiar y hacer crecer su negocio. Todos nuestros servicios son gratuitos. Nuestra visión es empoderar a la comunidad para un mejor futuro económico. Gracias.